Mi teite y conca y en la huanga Algo en Tawantes, cari en Caximano Suegra Tawantes, huirurca y mamá Mana mi mamá y guaras y en la huanga Mana mi teite y conca y en la huanga Cazarga cazar, cazarquita timay Suegra Tawantes, huirurca y en la huanga Cazarquita timay Ahora Maichu mi chinapunú, maichu mi guamrapunú Suella Tawantes, huirurca y mamá y guaras y en la huanga Maichu mi chinapunú, maichu mi guamrapunú Suella Tawantes, huirurca y mamá y guaras y en la huanga Ahora ¿Y dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre La mancha más alegre La gente de Contán Cazcai ¿Dónde está la gente de Cazcai? ¿Quiénes están ganando, varones o mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Mujeres arriba Mujeres arriba ¡Ey! 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 Ahora cantamos Maichu mi chinapunú, maichu mi guamrapunú Suella Tawantes, huirurca y mamá y guaras y en la huanga Maichu mi chinapunú, maichu mi guamrapunú Suella Tawantes, huirurca y mamá y guaras y en la huanga Ahora La familia Soto Salud Ahora ¡Vuelta la mujer, levante la guiña! Mujeres arriba ¡Mujeres arriba! Cascay y machina, gachina yara, contagi y maquipax, gachipax, yara Santu Tanura, celebra más, única y tanura, cuya camara Cascay y machina, gachina yara, contagi y maquipax, gachipax, yara Santu Tanura, celebra más, única y tanura, cuya camara Con cintura, mami, la cintura ¿Dónde está la gente linda de Gontán? Levanta la mano Gontán, Gontán, Gontán Cascay, ¿dónde está la gente de Cascay? ¿Dónde está mi compadre Gaspar? Salud, salud ¡Qué bonito me voy a llevar, bonito! Vizcachita, ya vizcachita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vizcachita, una saldura Silvame, silvame, vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito Aguacerito, de la saldura Toma, toma No me mojes cuerpo entero Eso No tengo ropa para cambiarme No tengo a nadie que me abrigue ¿Dónde está mi gente linda de Chacabamba? ¿Dónde está? Cascay Amra Los amigos de Gontán Salud por ella, salud por ella Y a un rufiño de los de barro Para seguir bailando Toma Cantamos esta canción Dice Ábreme la puerta Yo no soy ladrón Yo no soy ladrón Yo soy ancachino De tu corazón De tu corazón Chiquito bonita Esos dos ojitos Dos oteros son Dos oteros son ¿Dónde están las mujeres? Que me hechizaron A mi corazón A mi corazón ¡Arriba, Tascay! ¿Dónde están mis hermanos de Amra? Salud Amra Ábreme la puerta Yo no soy ladrón Yo no soy ladrón ¿Cómo dice? Yo soy cascajino De tu corazón De tu corazón ¡A mi orgullo! Esos dos ojitos Dos oteros son Dos oteros son ¡Suelo por ella! ¡Suelo por ella! Que me hechizaron A mi corazón A mi corazón ¡Ey! ¡Abra! ¡Suelo! ¡Ay! Zambón y manquira Negro y manquira Seifitas y manata Y a pa' lloran y manquira ¡Fuentecito! Zambón y manquira Negro y manquira Seifitas y manata Y a pa' lloran y manquira ¡Arriba Unimangirá, un negro unimangirá, cerquita se manata, te apasiona unimangirá ¿Dónde están las sombras? ¿Quiénes son las sombras? ¿Dónde están las sombras, sombras, sombras? ¿Y quién tiene el vaso? ¡Otra vez! ¿Dónde está la cerveza? ¡Cervezas arriba! 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 Mi conocido me llama en mi barrio, así bien borrachito, me quieres con amor, así bien borrachito, yo te canto con mucho amor. ¿Quién? ¿Quién me dijo solo? Pásame la botella, hace ratos quiero tomar. ¿Quién? ¿Quién me pasó? ¿Quién me dijo solo? Pásame la botella, hace ratos quiero tomar. ¿Quién? ¿Quién me dijo solo? Pásame la botella, hace ratos quiero tomar. ¿Quién me dijo solo? Pásame la botella, hace ratos quiero tomar. ¿Quién me dijo solo? Pásame la botella, hace ratos quiero tomar. ¿Quién me dijo solo? Pásame la botella, hace ratos quiero tomar. ¿Quién me dijo solo? Pásame la botella, hace ratos quiero tomar. ¿Quién me dijo solo? Pásame la botella, hace ratos quiero tomando. ¿Quién me dijo solo? Pásame la botella, hace ratos quiero tomar. Uh, una dos tres. Cerveza más cerveza, como para olvidar Cerveza y más cerveza, calma este dolor Con dinero, sin dinero, como yo y cerveza Me sirvo un vaso lleno y que me da la razón Siempre hay un motivo para tomar la cerveza Tú tomarás de alegría, yo tomaré por decepción Siempre hay un motivo para tomar la cerveza Tú tomarás de alegría, yo tomaré por decepción ¡Cómo se baila mi tierra! ¡Vamos, ranita, vamos, dale ya! Jódete corazón, fíjate corazón Te traicionaron, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, fíjate corazón Te engañaron, ¿qué vas a hacer? ¡Jódete corazón, fíjate corazón! Te traicionaron, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, fíjate corazón Te engañarás, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, pliegate corazón Te traicionarás, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, pliegate corazón Te engañarás, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, pliegate corazón Te traicionarás, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, pliegate corazón Te engañarás, ¿qué vas a hacer? ¡Jódete corazón, pliegate corazón! ¡La gente linda de mi escuela! ¡Somateadito, somateadito, somateadito! ¿Dónde está la soltera? ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! Para la gente linda de Villa Estela Para los amigos de Lima Norte Hoy quiero tomar para olvidar ¡Ey! 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 ¡ Arriba los besos ¿Dónde están los solteros? Levanten las manos arriba Arriba las manitas de los solteros Y la soltera ¿Por qué no levanten la mano? ¡Ajá! ¿Cómo no voy a llorar por tu traición? ¿Cómo no voy a sufrir por ese mal amor? ¿Cómo no voy a llorar? ¡Ajá! Seguridad al escenario Por tu traición Seguridad ¿Cómo no voy a sufrir? Por ese mal amor ¿Cómo dice la mujer? ¿Qué tristeza es saber que no me quieres? ¡Oh! 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 ¡Qué dolor de mi corazón! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Corazón 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 Manos, y la mano, manos arriba, y la mano, manos arriba ¿Dónde están las solteras? Solteras, arriba Solteras, arriba, solteras, arriba De esto te acordarás, mañana cuando me vaya Pasando cuando me aleje, de esto te acordarás De esto te acordarás, mañana cuando me vaya Pasando cuando me aleje, de esto te acordarás ¡Muchísimas gracias! ¡Ya lo vamos! ¡Gracias! ¡A mis hermanos! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Golquita, bolquita, bolquita! ¡Dale! Corres pa' arriba, corres pa' abajo, cuando tú corres, te gusta más Cuando tú bailas, cuando tú bailas, cuando tú gozas, yo con loquito me vuelvo al mar Corres pa' arriba, corres pa' abajo, cuando tú corres, te gusta más Cuando tú bailas, cuando tú gozas, yo con loquito me vuelvo yo ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba los brazos, arriba los brazos La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita ¿Ya se cansaron? ¡Ya no vamos! ¡Ya llegamos al orden capital! Falta una paradita chiquita nomás, Rocotito Vamos a tocar una parrandita Porque era hasta las 12 Si no, nos va a decir el pal